muy buenas a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de drawmania legends la verdad estaba pensando en si hacer este vídeo o no porque ya es un poco tarde ya son las 8 y media y hasta que termine de editar y todo esto pues van a ser quizás quien sabe hasta quizás 12 del día y quizás este vídeo se ha subido recién para la tarde porque pues también tengo que descansar para poder ir a trabajar ya que pues estoy trabajando en el turno amanecida y seguramente como hayan visto en el título yo ya sé de qué va a tratar este vídeo pues nada más ni nada menos que de consiguiendo al dragón de chang primero vamos a la tartamanía a ver si es que tenemos aquí está tengo que ganar batallas a ver y aún no puedo porque tengo que esperar 29 minutos para hacer esta receta y lo voy a hacer detrás de cámaras por ahora no necesito abrir todavía para cada cofres porque como pueden ver acá tengo 161 talismanes perdón 161 talismanes que son pues los necesarios los que me faltan para poder conseguir al dragón de chang y es más necesito 130 pero pues yo tengo 161 así que voy sobrado con 30 talismanes de más y este pues sería nuestro siguiente divino que vamos a conseguir de este evento y quizás el siguiente sea este porque este es el dragón que más me gusta el dragón de freyer o freyer no sé cómo sea la pronunciación correcta de este dragoncito y la verdad me gusta mucho este dragón por su elemento divino agua y luz ya que yo quiero un dragón pues que sea de defensa ya que actualmente pues no tengo ningún dragón de defensa creo que mi equipo incluso el divino que lo estoy subiendo pues aún aún como que le falta todavía y por eso me estoy me estoy deteniendo y espero puedes conseguir los talismanes necesarios que son 1200 creo que es es bastante la verdad y puede que no lo llegue a conseguir quizás puede que no y quién sabe quizás da la casualidad por ahí lo llegue a completar puede ser no lo sé ya vamos a ver más adelante aún nos quedan todavía 23 días para que termine este evento de hecho si quisiera usar gemas por aquí para adelantar esta batalla pues mira no me sale a cuenta porque son 80 gemitas y hablando de gemas tenía algo de 500 gemas y actualmente tengo sólo 50 que es una lástima la verdad pero por aquí tenemos la almeja y pues que el más que obvio que lo voy a completar que lo voy a comprar porque necesito gemas con estas 50 gemas creo que no voy a poder hacer nada y pues también teníamos aquí el mercado negro y aquí es donde yo gaste pues mis gemitas aquí tenemos de 25 por 25 por 199 gemitas pues nos dan 25 pasecitos y yo pues adquirí 50 pases es más y también nos dieron 10 más al momento de entrar al juego porque pues completamos ahí los requisitos de la comunidad de hecho puede abrir 20 cofre si tengo 15 aquí pero pensaba que tenía 20 y me puede abrir un cofre aquí un cofre épico vamos a abrirnos de hecho por aquí vamos a ver que en materiales de encantamiento nos tocan pero nos toca algo bueno más nada nada bueno pero es nada ahí está nos dieron esos 10 no sé qué más nos dieron creo que nos dieron gemas si no me equivoco no recuerdo muy bien no recuerdo muy bien cuáles eran los premios pero bueno ahí estuvieron los premios y a ver qué más podemos hacer ahora vamos a venir por acá misiones de clan vamos a tratar de completar una que otra misión de clan por aquí vamos a empezar a jugar por aquí en la liga encantada por mientras mientras pues hacemos que se extienda un poquito este vídeo porque vamos a hacer un vídeo de tres minutos nada más y también la malogré porque iba a ser la batalla de la campaña de grabado perdonó la de la mazmorra sin fondo y está esa iba a ser y pues me adelanté lo hice anteriormente para ver si es que conseguía más pases pero ya ya tenía ya los pases necesarios y los talismanes necesarios para conseguir al dragón de chang que vamos a votar los saludos el primer saludos para garcía rojas para tu chaparro para clever orellana para juancito gamer para killer para el flash para de gaimes frank creo que sea así se pronuncia no sé para que dice saluda me en tu próximo vídeo aquí está su saludazo bro para da game es frank para edgar león para alex ff para robert ari coche para edgar león hernández para gamer juegos un saludazo para ti bro uno de los miembros del canal para sami reyes para evelyn danae para leonel el gamer para gay si toca y para juancito 22 para mi bro estar donovan un saludazo para ti bro y para killer eso serían todos los amos por perdón 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 me estaba olvidando de ti emerson lpf un saludo para ti crack perdón por haber saltado tu nombre por ahí un saludazo para ti bro se aprecia mucho que estén viendo los vídeos pues sí que estén dando su apoyo por ahí la verdad muchas muchas madre mía que me salte una batalla esto siempre me suele pasar siempre me salto batallas fáciles ahora espero que el internet no me vaya mal ahora espero que el internet no se me caiga ya que estoy utilizando el wifi y no estoy usando mis datos ya que casi siempre la vez que las veces que grabo termino usando mis datos que lo más rápido ya que mi wifi está lento está lento pero el internet por cable que va directo a la laptop pues es así si está bien porque me sirve de manera excepcional para subir los vídeos vamos a usar acá a nuestro dragón del paladín sagrado vamos a usar aquí sus elementos de luz y la madre mía y de metal de metal creo que tengo bastante dónde está dónde estás dónde estás me parece haber visto que tenía de metal aquí está está en mis ojos y no lo veo tengo 32 creo que son suficientes vamos a usar por si acaso estos potenciadores en caso de que no pueda con los rivales vamos a meter por aquí por si acaso por si acaso hay que asegurarnos aunque es un divino miren pero aún así me ha dado batalla el dragón de agave por aquí pues es más que veo que no lo voy a necesitar ya que pues son dragones de mucho más bajo nivel ahí está claro que si el evento de clan también ya terminó quedamos en primer lugar ganamos por ahí también está el mpv no sé quién era y ahorita lo vamos a checar espero no olvidarme porque veces que digo que ahorita lo vamos a checar en los finales no no terminó revisando nada a ver creo que son tres batallas que tengo que hacer acá no adelantar esto para no hacer tan largo el vídeo y estar reclamamos esto por aquí perfecto creo que necesito 10.000 fichitas de esto para poder mejorar mi cueva de cruce al siguiente nivel porque primero me pedía 5.000 si no me equivoco 5.000 a 7.000 y ahora creo que son 10.000 a 15.000 es que no me equivoco a ver ya van siete minutos de vídeo ahora sí creo que voy a hacer esta última batalla voy a usar mi a uno de mis dragones potentes vamos a usar y que es no vamos a usar a este a este peloto a dragón de los y de ahí vamos a pasar pues a conseguir a nuestro dragón de chang ya que pues tenemos las piezas necesarias para poder reclamar aquí tenemos 4 mil 194 avalorios que bueno los necesito algo de 15 mil o 10 mil si no me equivoco para madre mía mire y mire amigo mío mamá mía así que va a ser y que está ahí que es no creo que me derrote el crono torre un monotor según yo creo que no todo el dragón de todo madre mía me están dando mi batalla le está costando un poquito y que que está pasando muy bien y terminamos la batalla completamos la misión de clan seguramente se está escuchando de fondo por ahí a los gallos cantar seguramente es más que obvio ya que ese es el tema de cuando grabo temprano pues siempre suelen salir por ahí los gallitos muy bien de hecho debería terminar una batalla más vamos a ver si podemos hacerla vamos a ver espero que madre mía aquí el internet ese es el problema creo que al final what nadie pensé que iba a ser un corte porque no no quiero hacerlo de hecho un corte a ver carga coño es el problema la verdad del internet va y viene va y viene debía haber usado mis datos pero no quiero gastar mis datos porque cuando llevo llevo el teléfono al trabajo necesito mis datos para poder jugar ahí de rato en rato aunque ahora quiero juntar los los dos como se llaman las esmeraldas creo que se llaman los talismanes para el siguiente dragón el siguiente dron de freir o como coño se llame y bueno lo necesito madre mía que se demora un año en cargar esto para ver las batallas internet de miércoles vaya dice que se demora una eternidad de lo quiero hacer la última batalla y ya para ganarme el cofre de batalla ya está pero me está tardando su eternidad la verdad ese es el mismo internet es el internet y creo que voy a la final voy a tener terminar haciendo un corte voy a tener que hacer un corte creo hasta que porque viene que se devora un siglo encargar voy a hacer un corte y ya volvemos porque esto la verdad va a tardar voy a tener que usar a las finales mis datos y ya volvemos muy bien ya estamos de vuelta ya estamos de vuelta nuevamente en el juego vamos a hacer la última batalla de la campaña de grabados ya que pues se me demoró ese me demoró una eternidad para poder cargar la última batalla que me falta y puede ser por el tema del wifi aquí como pueden ver se hizo bastante bastante rápido ya que pues estoy ahorita con mis datos estoy gastando mis datos lo poco que me queda para poder culminar este vídeo la verdad una lástima que se haya demorado tanto me demoré demasiado solamente buscando la última batalla y miren por aquí de hecho debería haberme puesto a grabar este vídeo ya cuando haya encontrado el último batalla y no sé qué hago y aquí grabando sin que encuentre yo la batalla vaya vaya después de haber buscado más de diez minutos quizás la batalla que encontramos al menos una recontra demasiado tal vez demasiado fácil y pues no sé si hubiera mostrado un vídeo pues me encontré batallas de puro nivel 70 contrincantes de puro nivel 70 y la verdad se me alargó demasiado esto no pensé que se iba a alargar tanto yo dejé grabando como que a un minuto iba hablando ni menos de un minuto y miren ahorita si vieran ahorita cuántos minutos va de grabación de pantalla va como cuatro minutos ya y me costó demasiado encontrar la última batalla es más de aquí me sale un nombre de tipo satánico en rix 6 666 vaya vaya que tiene broso y la verdad me costó mucho me costó mucho para llegar a conseguir el cofre de batalla final y para que me den una simple me asoma pero bueno ahora sí no nos vamos a extender demasiado creo que ya me extendí mucho también vamos a pasar a lo que realmente hayan venido quizás quizás o no sé la verdad de hecho quizás aquí también tengo ya mis demás y misiones no me cargaron más recetas legendarias vamos a volver a tirar por aquí y bueno vamos a pasar por acá al evento vamos a venir al altar de divinidad vamos a venir al dragón de crono que yo me sigo matando con el crono chan que al dragón de chang y vamos a gastar estos 130 y aquí está el dragón completado dragón de chan y lo vamos a reclamar claro que sí por acá tenemos una ficha de cruce para el dragón de carnaval este troncito tampoco lo tengo y también creo que vamos a reclamar aún no miren aún me faltan 30 todavía talismanes para poder donde estaba recompensa si me faltan 30 tales manes para llevarme estas 50 gemitas yo calculaba que lo iba a completar pero no sé no sé aún no nos falta pero ya nos llevamos al menos al dragón de chang y vamos a venir por aquí en huevacos y aquí está lo vamos a poner a eclosionar y de ahí más adelante vamos a sacar un videíto pues ya eclosionando a ese dragoncito quizás me voy a comprar por acá la almeja creo que sí creo que sí lo voy a comprar más adelante pero por ahora los voy a pensar voy a ver cuánto me va a depositar en él en el trabajo para ver si es que lo voy a poder conseguir o quizás no bien ahora sí ya lo tenemos aquí eclosionando al dragoncito nos conseguimos nuestro segundo divino en este evento y pues nada espero que ustedes también estén teniendo la misma suerte que yo yo la verdad me estoy gastando gemas seguramente también se pueda conseguir los divinos sin gastar gemas pero yo bueno la verdad es que quiero llevarme la mayor posible cantidad de divinos de este evento y por eso es que estoy gastando las gemitas que tenía ahorrado para mejorar mi criadero a nivel de qué nivel está de hecho a nivel 4 sí que me cuestan 1000 gemas ya quizás más adelante lo voy a hacer ya que en este evento pues salieron muchos divinos que yo no tengo y quiero también conseguir nuevos ahora sí sin nada más que decir espero han disfrutado este videíto perdonen por haber extendido tanto este vídeo pero la verdad tiene que durar un poco más para que pues no sea un vídeo tan tan corto la verdad y bien ahora sí sin nada más que decir yo me paso a despedir nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chao chao